Mi nombre es Luis Valdés, estoy en mi casa, me han 20 años, he estado abajo de mi casa observando como arremetían en contra de los estudiantes, se llevaron a uno detenido, no sé cuál es la razón realmente, sin embargo no encuentro excusas para que un ciudadano esté caminando en la calle y se lo lleven detenido por una simple sospecha de repente. Estamos abajo viendo cómo nos reprimen y se acercan un par de guardias a nosotros pidiéndonos que nos vayan. No me parece que nosotros podamos y debamos dejar nuestros derechos a un lado, nos estaban disparando y cuando llegaron a pedirnos que no saliéramos, dispararon al aire y en ese momento salí a defender mi derecho en la calle, que es poder protestar y que ni siquiera era algo que estaba haciendo, estaba viendo nada más y no nos pueden pedir que nos vayamos a nuestras casas, a defender la calle. ¿Qué fue lo que te sucedió exactamente? Un par de guardias se acercaron a que nos fuésemos a nuestras casas disparando, me le acerqué al guardia, le dije que estaba gritándole por qué tenía que irme yo a mi casa, que porque ellos no se quedaban en la esquina que estaban y disparó al aire al lado de una multitud de que 30 personas, entre ellos hay también gente mayor, dispara al aire y coye, los ánimos se caldean, llegan otros guardias como a tranquilizar la situación y en vez de tranquilizar empiezan a disparar y uno dispara una bomba al pie y en ese momento me impacta en el dedo. ¿Te la disparó directo a ti? Sí, sí, estábamos a menos de dos metros. Sí, a menos de dos metros. ¿Te disparó directamente en el pie? Directamente en el pie, a menos de dos metros. ¿Qué estabas haciendo tú exactamente en ese momento? ¿Estabas encapuchado? ¿Estabas tirando piedras? No, 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 estoy tal cual estoy, estoy tal cual estoy, en ese momento, en ese momento simplemente ya estaba retirándome, estaba caminando de espaldas, viéndolo, simplemente porque ya uno me amenazó de dispararme a quemarropa, entonces en ese momento ya me fui hacia atrás y en ese momento fue que empezaron a disparar. ¿Les dijiste algo? ¿Ellos te dijeron algo? No, 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 ya después de eso, de la amenaza de dispararme a quemarropa, no dijeron más nada y el segundo ya me habían disparado, salí corriendo, no lo sentí y cuando llegué aquí a la casa vi que había mi sangre en el zapato y me rompieron los zapatos. ¿Tú ahora vas a atenderte, digamos, médicamente, pero mañana vas a seguir protestando o reclamando algún derecho? Soy muy pacifista, trato de ser lo más pacifista posible, pero creo que ahora la protesta se acentúa más con esta situación, no importa que me hayan dado mi pie, soy uno más, pero también voy a ser uno más que va a estar en la calle así. Gracias. 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 Gracias.